¿Disparar en Valorant no es lo tuyo? ¿No le das ni al arco iris? ¿Tiras mucho y le das poco? ¡Presentamos el Guante Doy! Ponte el Guante Doy y mira como tus disparos ya no son una lágrima. ¡Guante Doy! Solo tienes que ponértelo antes de jugar. Y verás... ¿Pero qué está pasando? Aquí te van los verdaderos consejos para mejorar tu aim. Hubieras visto lo que hice. Quédate quieto. No te preocupes. Solo punta la cabeza. Tu mira va arriba. Siempre arriba. Practica tu counter-strafing y dispara. En Valorant no hay fórmulas mágicas ni pastillas milagrosas. Solo hay que practicar. Adiós. Por fin. Escena 9, toma 4. ¿Listo talento? ¿Lista locución? ¿Lista locución? ¿Me copias? ¿Locución? ¿Me copias locución? No, así no. ¿Me copias locución? Eso. ¿Qué tal locución? ¿Qué tal Eseeis? Sí. Muy bueno, ¿no? Sigamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias!